Los hijos de la llanura 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 Yo pondré mi cama en el suelo. Ya no puedo dormir en la cama de un hombre blanco. He perdido el truco. Mi madre era Cherokee. Fui medio criado por tu gente. A veces lo echo de menos. Las salidas para cazar cuando era niño. El dormir ha descubierto tapado con una piel de oso escuchando el ladrar de los perros por la mañana. No quise haceros ningún daño, te lo prometo. Las cosas han salido mal. Los soldados disparaban contra todo. No podía dejarte allí para que te mataran a ti también. Yo me iré antes del amanecer. Iré a Fuerte Reno a hablar con tu padre y decirle dónde estás y que estás a salvo. Puede que no le vuelvas a ver en mucho tiempo. Tienes que confiar en ese hombre, Maxwell. Es bueno. Te ayudará. Yo voy contigo. Diablo de chico. Cuando me necesites me encontrarás. Yo solo soy un pistolero. No puedo enseñarte nada. Solo cómo se mata. Tienes la oportunidad de aprender en los libros. Ahí es donde está el poder, no en las armas. Oh, no. No, 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 amigo. Debes dejarles que hagan de ti un chico blanco. Estudia libros. Descubre cómo convierten las palabras en poder. Sí. Señoras. Señoras. Adiós. Hasta luego. Sí. Adiós. A ver. Ahora no. Oh, sí. Parece que hay algunos piojos. Vamos, vamos. No te va a doler un indio guapo y valiente como tú. Corte, señora Carl. Corte, vamos. Me ha agordido. Vaya, por el superintendente Maxwell. Ayuda. Busca ayuda antes de que nos mate. Sé que estás aquí, así que no vale la pena que te escondas. Queremos ayudarte, hijo. No lo comprendes. Rachel. Has dicho mi nombre. No te reprocho que no quieras que te corten un pelo tan bonito. Corby, sé que es difícil, pero no puedes seguir escondiéndote y mordiendo a las mujeres. No creo que tu padre se sintiese orgulloso. No es culpa suya. Querían pelarle. No tienes por qué quedarte aquí. Puedes venir a nuestra casa. Rachel va en contra de las normas alojar a un estudiante. Y ya sabe lo que piensa tu madre. Puede quedarse en la guardilla o en el granero. Estaría mejor que aquí. ¿Te gustaría la habitación donde te quedaste anoche? Bien, Corby, pero tienes que cortarte el pelo y ponerte el uniforme. Y se acabaron los mordiscos. ¿Ha agredido a dos profesoras? Sí. ¿Y si agrede a alguno de nosotros? Estaba muerto de miedo. Es la primera vez que está con personas blancas. Eso es. Tú ahí, Corby. Jamón cocido y gachas de maíz. ¿Te gustarán? Dexter. Creo que sería más feliz comiendo con los de su raza. ¿Rachel? Uy, perdona. Lo has hecho a propósito. He dicho perdona. No tengo la culpa si no puede entender. Dexter. Mi suelo limpio. No tengo la culpa. Rachel, por favor, bendice la mesa. Querido señor. Haz que las personas aquí reunidas sean amables con Corby y Amen. ¿Corby? Pudín de nieve. Pero sabe mejor que la nieve. Apenas has probado la cena. No te lo reprocho. Mi madre y mi hermano son muy aprensivos con los extraños. No es veneno. Como el limón, pero dulce. Pudín de nieve. ¿Qué haces ahí a medianoche y así vestida? Solo le he llevado un poco de pudín. ¿Empiezas a parecer tú también una india? Rachel, vuelve a la cama. Estaba tan solo. Vuelve a la cama. Nora, ¿por qué no haces tú lo mismo? Vamos. La niña tiene un corazón tierno. No puede evitarlo. Era leche india. No empieces con eso. Nunca debí dejar que mamase de aquella mujer india. La separó de mí. Estabas enferma, Nora. No podías amamantarla. Esa mujer le salvó la vida. Había un colono. En Gathry, en la factoría. Maud Hall lo estaba comentando. Su mujer se mató y mató a sus cuatro hijitos. Nora, por favor. Acuéstate a mi lado. Y deja que te cuide. Nunca debiste casarte conmigo. Una viuda con un muchacho. No estoy preparada para esto. Te quiero, Nora. Nunca me he arrepentido. Yo solía bailar con Clyde Bingham. Mis faldas daban vueltas. Todo el mundo me envidiaba. Tan feliz. Dexter era un niño precioso. Un ángel. Su pelo como hebras de oro. Yo también era guapa entonces. Estaba casada con Clyde Bingham. Antes de conocerte. Sigue siendo la criatura más hermosa que he visto jamás. John, escuche al viento. Esa mujer se mató y mató a sus hijos. Granjeros. Vivían en un refugio al lado de Gathri. Sus niños. Les cortó sus cuellecitos de oreja a oreja. Las cortó sus cuellecitos de oreja. Corby, ten cuidado con las cargadoras. No cortes las plantas jóvenes. No puedes enseñarle nada. Es muy trabajador, mamá. Tienes que admitirlo. Hay mucho que hacer, Rachel. Hay que limpiar y fregar. Envasar esa fruta. Esa comida tan pesada. Cerdo frito, cerdo hervido una y otra vez. Y el viento. ¿Qué es eso? Esa nube tan extraña. Saltamontes. Una gran nube de saltamontes. Viene la langosta. Corby, Rachel, deprisa. No tenemos mucho tiempo. Coged toda la ropa de la cuerda y usadla para cubrir todas las plantas que podáis. Nora, por favor. Vete dentro. Entra y cierra las puertas. Se están comiendo mi falda. Se están comiendo mi falda. Es la ira de Dios, John. Es la ira de Dios. Nora, tranquilízate. ¡Quítamelo de las piernas! ¡Quítamelo! ¡Claro están! Los estoy oyendo. ¿No oyes sus alas? Están en las cortinas. En las cortinas de las ventanas. La langosta cubrirá la faz de la tierra y se comerá todos los árboles que haya sobre la tierra. Entrará en las casas. Nora, Nora, por favor. Creo que me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca. Nora, deja que te ayude. Apóyate en mí. Eso es. Llévate a Rachel de aquí. Promete que cuando me muera no quiero que esté sola. Nora, no vas a morirte. Vas a vivir mucho tiempo. Y nos iremos. Volveremos al este. Es demasiado tarde para mí. Dexter. Pronto será un hombre. Para los hombres es más fácil. Pero, Rachel, haz que vaya a la escuela. Envíala afuera. Aquí no hay por venir para ella. Esto no es vida para una mujer. Esto no es vida. Mis manos están tan viejas. Dios, mis manos están tan viejas. No, no. No. Voy a recoger todos los altamontes muertos. No quiero que mamá los vea cuando baje por la mañana. Muy bien, Rachel. Te lo agradezco. Había cuatro en la harina. Pero los he sacado. No hay que decírselo a mamá. No, no. Creo que no. Esta vez no. Mamá, te he preparado un poco de pan y leche con café y azúcar como a ti te gusta. ¡Eh, Carby! ¡Mira esto! ¡Rachel, espérame! ¡Allá voy! ¡Toma! Pasábamos por el coliseo. La luna brillaba entre sus arcos. Tan enorme era. ¿Estás escuchando? Más o menos. Algún día iré allí. ¿A Roma? ¿Cuándo sea rico? Cuando sea juez. O abogado. Quizás médico. El año que viene iré a la Academia Carlyce en Pensilvania. En tren. Nunca imaginé que viajaría en tren. No es justo. Tú te vas. Dexter también. Y yo voy a quedarme aquí para siempre. No, te casarás con algún viejo predicador y te irás a Oregón. Ni hablar. Un viejo predicador con su breviario dominical. No, no lo haré. Yo solo me casaré contigo. ¡Rachel! Estáis en cueros. Espera a que lo cuente. ¡No estamos en cueros, Dexter! Llevo la ropa interior puesta. Corby, tu padre ha salido de la cárcel. Corby, vamos a verle. Le han traído en la parte de atrás de un carro desde Puerto Reno. ¿Qué te pasa, Corby? ¿Te avergüenzas de tu padre? No sabes lo que dices. ¿Me estás oyendo? Vamos, Corby. ¿Te avergüenzas de ser un sucio indio? Teniente Mark Jacobsen, entrego a este prisionero bajo su custodia, agente Maxwell. Dígale a Nube Veloz que si falta a la ley y en cualquier forma volverá a la cárcel para el resto de sus vidas. Ese es mi padre. Dudana Ajem. Mayea. Tu haga agora. El 22 de abril, cuatro millones de acres de la tierra de la reserva se abrirán a los granjeros. Según los términos del Tratado de Control Médico Indio, la mayor parte de hombres adultos indios han votado esta decisión, lo que la hace legal. Hablaré con hombre blanco en lengua de hombre blanco. Os habéis llevado nuestros búfalos. Os habéis llevado nuestros hijos. Os habéis llevado nuestros sueños. En el Tratado de Control Médico Indio se nos prometió la tierra de nuestros antepasados. Mientras la hierba crezca y el río fluya, vuestras palabras no contienen verdad ni honor. El día en que los colonos blancos nos quiten nuestra tierra será un buen día para morir. ¡Namatoan! He terminado de hablar. No soy el hijo que recordaba. Rifle para matar búfalos. Diez disparos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Namatoan! El arma del futuro puede alcanzar un blanco a más de un kilómetro. ¿Qué pasa con Big Red? No está en venta. Pones unas condiciones duras, amigo. El moteado y el mustang. Big Red es para mi hijo. Dices que es bueno para él aprender la ciencia de los blancos. Yo digo que también tiene que aprender las portumbres de su pueblo. Para probarse como hombre tiene que domar al caballo. Pequeño Cuervo es un joven que vale. El he visto todos estos años. Estarás orgulloso de cómo ha madurado. He visto a mi hijo. Mi hijo es un joven blanco. Jefe veloz como las nubes. Escúchame. Miles de colonos están esperando para precipitarse sobre esta tierra justo donde estamos y hasta donde te alcanza la vista. No hay forma de pararles. Es mejor que tu hijo viva en el mundo blanco. Es mejor. Hombre negro blanco dice verdad. El día de los seres humanos ha pasado. Llega el de los hombres blancos. coge el cimental para mi hijo. Lo que tú ves es un fantasma. Todos somos fantasmas. Tan solo fantasmas. Si vas a irte a la universidad no sé para qué necesitas un caballo. Es un regalo de mi padre. Tengo que demostrarle que puedo domarlo. Te va a dar bastante trabajo. Big Red es un maldito torpudo. Está bien Big Red. Sé que estás asustado pero vas a tener que acostumbrarte a mí. Se pasa todo el día y la noche hablando con un estúpido caballo. No es estúpido Rachel. Mañana van a enviar un vaquero especialista a castrarlo. Nadie va a tocar este caballo. Quiero que sea mi amigo. ¿Amigo? Diablos, tienes que enseñarle quién es el amo. Rachel, tienes que hacer mantequilla. No es trabajo mío. Que te diviertas con tu amigo. Creo que le gusta a Scordy. ¿Rachel? Rachel es como mi hermana. Háblame de mi padre. Tu padre cree que si bailan la danza de los espíritus bastante tiempo y con suficiente fuerza el hombre blanco se marchará. Y te digo que no hay danza que vuelva a traer al búfalo ni la época de los indios. la guerra. La guerra ha terminado y los indios han perdido. Tú sigue con los libros. no seas como yo. ¿Tú piensas que si voy a la universidad entraré a formar parte del mundo blanco? se lo preguntas a un inadaptado. Diablos. Todos venimos de distintas mezclas heredadas de nuestros antepasados. Mezclas que legamos a los que vienen después. Yo no sé a dónde pertenece nadie. Sé que tu padre es un gran hombre, pequeño cuervo. Vayas donde vayas en esta vida, pase lo que pase, recuerda de dónde procedes y enorgullécete de ser hijo suyo. ¡Espera, Corby! ¡Te voy a atacar, Corby! ¡Big Red! ¿Qué estás haciendo? Grabando nuestros nombres. Así cuando volvamos aquí siempre recordaremos este día. Rachel y Corby y un corazón. ¿Un corazón? Nosotros nos queremos, ¿no? Sí. Por supuesto. entonces nos casaremos y tendremos cientos de niños y los alimentaré con pan y melaza. Si quieres a alguien se supone que tienes que besarle. gran hombre, Gipsy, lee una carta como un hombre blanco. Me enseñaron unas cuantas palabras, Molly, pero ninguna de ellas está en esta carta. Señor Maxwell, él le ayudará, él le viene. ¿Has tenido carta? Con montones de grandes palabras. La caligrafía es bastante enrevesada. A ver qué puede entender. Asociación de Inmigración de Oklahoma. Virgen Santísima, Johnson Mosburger. ¿Has oído hablar de él? Sí, un importante hombre de color de Kansas. Uno de los hombres de color más conocidos en la comarca. Querido señor Smith, hay miles de negros en este momento que se preparan para llevar a cabo la carrera para granjeros cuando el distrito de Oklahoma se abra a los colonos el mes que viene. Podría considerar el ir a Tennessee y volver con un vagón de tren con colonos de color y hacer la carrera para las tierras sin asignar, su ayuda es muy necesaria. No estoy de acuerdo con los roturadores. Me gusta este país como es. Los roturadores van a venir, te guste o no. Los hay negros y los hay blancos. Algunos vienen andando. ¿Andando? Tal vez a cuatro patas si tienen que hacerlo. El distrito va a abrirse con una carrera. El que llegue primero conseguirá la granja. Eso significa una carrera de caballos. ¿Cómo van a arreglársela los que van a pie? Pobres y sucios inmigrantes. Supongo que por eso recurren a ti. Tú tienes una reputación como pistolero. Corby. Te traigo un poco de pudin de nieve. ¿Pudin de nieve? Lo recuerdas como el que solía hacer mi madre. Recuerdo aquella noche. Aquel pudin era lo más bueno que jamás había probado. Como los limones, pero dulce. Este es mejor. Rochelle, más vale que te vayas a la cama. Tu padre... está dormido. Y Dexter también. ¿Puedo volver por la mañana? Quiero quedarme contigo, Corby. Toda la noche. En ausencia de su madre, nos sentimos en el deber de intervenir. ¿Qué ha hecho ahora? Tiene que darse cuenta de que ella y ese chico deben separarse. ¿Corby? Es un hombre. Corby es como su hermano. Como decía, hay cosas que solo una madre puede notar. ¿Ustedes piensan que Rachel y Corby... señor Maswell, pensamos que debería enviar a Rachel a la Academia de Jóvenes Féminas de la señorita Finwix en San Luis. La señorita Finwix es conocida mía y no tengo duda de que encontrará plaza para ella este otoño. Eso es una tontería. Corby es como mi propio hijo. Él y Rachel son como hermanos. No quiero oír hablar más. John, usted es un hombre bueno, pero está bastante ciego en cuanto a sus hijos. Protege demasiado a ese chico Dexter y todo el mundo sabe en la agencia que tiene las manos largas. Pero Dexter... Tenía las manos en la caja. Mi marido le pilló infraganti. Pensaba que lo sabía. Van a tener que despedirte. No pueden confiar en ti para nada. Pues van a hacerme un favor. Quiero algo más que ser un chupatintas en una sucia y atrasada agencia india tratando con 100 negros indios al día. ¿De dónde has sacado ese lenguaje? No quiero oír hablar de esa forma en esta casa. Bien, porque me voy de esta casa. No me importa si no vuelvo a verla. ¿Qué vas a hacer con el dinero que debes? Yo te he cubierto una y otra vez. No he cogido nada. Mira, Dexter. Espera un momento. ¿A dónde vas a ir? Saldré para Guthrie con Howard a primera hora de la mañana. Esta noche dormiré en la casa de huéspedes. Aquí no se me quiere. Nunca me han querido. Eso no es cierto, Dexter. Todo será perfecto sin que yo te ponga nervioso. Tú, Rachel, y tu favorito, Corby Blanco. Oh, precisamente ahora están en el granero. ¿Quién sabe lo que estarán haciendo? No, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nunca pensé que te oiría decir eso. Mira, no es justo, pero el mundo es así. Es la forma en que lo vería la sociedad. Y tus hijos serían mirados por encima del hombro. Los condenarían al ostracismo. Eres joven y tienes toda la vida por delante para... Yo quiero a Corby. No me importa nada más que él. Solo quiero a Corby. 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 ¿Por qué no se está? ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Quizá todos estos años hayan sido un error. Quizá deberíamos haber dejado a los niños indios con su familia, con su cultura. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Nunca te perdonaré esto. ¡Nunca! Caballeros, después de 25 años de libertad, la raza negra sigue igual de mal que durante la esclavitud. Seguimos limpiándole los zapatos al hombre blanco. Las herramientas nos siguen linchando. Tres linchamientos el pasado viernes, solo el mes. Esto tiene que acabar. Nuestro pueblo necesita una tierra propia. Y es esta, Oklahoma. Y aquí es donde entráis vosotros. Vosotros dos llevaréis a nuestro pueblo a una zona donde tengan la mejor oportunidad de encontrar una propiedad. Whisky. ¿Qué paga usted? Un dólar al día. No es mucho, pero esperaba que podría interesarle a usted por ser de su raza. Quiero decir que después de todo es usted negro. Solo a medias. Por eso no es mi guerra. Ahora, si me perdonan, caballeros, voy a salir a ocuparme de mi caballo. No quiere hacer nada. Si casado, ¿y tú? Tú también haces falta. Es tu gente. Necesitamos tu ayuda. Si no me equivoco, es la persona fuera de la ley más bonita al oeste del Mississipi, la rosa del cimarrón. Entonces me perdonaste la vida. Al lado del Maddie. Tenías tu 44 apuntando a mi cabeza. Podrías haber obtenido 100 dólares de recompensa. Me di cuenta de que estabas embarazada y sabía que si te atrapaba por la recompensa tendrías al niño en la cárcel. De todas formas, me hiciste un favor. Y creo que por fin voy a poder devolvértelo. Estoy con la banda de Vision para matar a los negros con los que estás. Hay que colgarlos del tanque de agua antes de que llegue el próximo tren. En ese tren viene un hombre con una cámara que tomará fotografías para los periódicos del sur. El plan es disuadir a los granjeros de color para que no vengan aquí. Te lo digo para que puedas ponerte a salvo. ¿Por qué te has mezclado en esto? Corren malos tiempos, Gypsy. Las cosas no son como los viejos tiempos. ¿Has visto ese jamelgo que monto ahora? En fin, debo llevarlo en la sangre. ¿Ya más a esto trago de whisky? Bebí meados de pantera y sabe mejor. Esto es para negros y mujeres. Es la clase de meados de pantera que a vosotros los de color os gusta beber. Disculpe, estamos organizando un asunto. Ya. Conozco sus asuntos. Siéntate o te vuelo la cabeza. Venga. Quiero que todos los negros levantéis las manos. Desabrochaos los cinturones y dejadlos caer. Voy desarmado. ¿Qué significa esto? Cierra la boca. Cállate tú también, Ned. Voy a meter un susto de muerte a todos estos morenos. El cuchillo también, chico. Bien. De pie contra la pared. Todos vosotros. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa contigo? ¿Eres indio o eres negro? Soy Cherokee. Tú eres ese negro que hace recompensas, G.C. Smith. Cogiste a Bob Abernathy el año pasado en Tierra de Nadie. ¿Qué recompensa conseguiste por cogerle? Más de lo que él valía. Te voy a colgar lo mismo que ellos colgaron a Bob. Puede que deje que Ned te corte antes las pelotas. Suéltate el cinturón con la mano izquierda. Ahora ponte allí con los otros. No, 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 no. Colaron la cabeza en Utasal Flats el pasado mes de mayo. Lo siento, de veras. Quería ser un fuera de la ley, pero no tenía toque. Date prisa. Vete de aquí antes de que aparezca la ley. Gracias, Rose. Cuídate mucho. Mira eso. Allí. Tenían puestas unas malditas sogas esperando a que metiéramos los cuellos en ellas. Piensa, hombre, piensa. Piensa lo que les habría pasado a esos pobres emigrantes de color si llegan a encontrarse con una banda como esta. No lo comprendes. Por eso es por lo que tienes que ir. Eso creo. Eso creo. Le prometí a tu madre que te mandaría a la escuela, afuera de aquí. Esta comarca es brutal, Rose. Para todo el mundo y en especial para las mujeres. Eso es lo que mató a tu madre, las dificultades y la soledad. Ella quería algo mejor para ti y yo también. Es Corby. Para, déjame bajar. Corby. Para. Déjame bajar. Corby. 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 Ven aquí. Corby. No puede. ¿Qué significa eso que hacía con las manos? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ven, va, Rache. Ven. No. Corby, no. No. No, 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 no. No, no, no. Buenos días, señor Smith Buenos días, Clarence Bonita mañana, ¿verdad? ¿Verdad? Míreme, soy maestra de escuela No tengo perdón Señora, usted puede corregirse en cualquier momento No se avergüence de ser ignorante La única vergüenza es persistir en él Un viaje brutal Un mar de parro, hierba y polvo Cuénteme, ¿cómo es? ¡Hoclajón! Llega a gustarte No tenemos más tiempo Empuja, empuja Ya se ve en la cabeza Estamos al límite Ya está Empuja, hermana, empuja ¡Aleluya! El tercer bebé que nace en este camino La primera niña ¡Vayamos a Oklahoma! Mi amigo Charlie quiere dedicarse a las pompas fúnebres Dice que da mucho dinero La gente siempre acaba muriéndose Es cierto Claro que los de la funeraria también acaban muriéndose ¿Quiere ser de la funeraria? No, señor Clarence tiene grandes planes Yo voy a ser maestro Como la señorita Drusilla No digamos lo que hará Clarence Podría ser presidente de los Estados Unidos Creo que más bien seré de la funeraria ¿Quiere ser de la funerario? ¿Quiere ser? ¡Aleluya! ¡Vamos! Pero los hijos de Israel caminaban por la seca tierra en medio del mar y las aguas eran una pared a su derecha y a su izquierda. Nuestro Señor salvó a Israel ese día de las manos de los egipcios. Eso es todo por esta noche. Clarence, Mingo, llevad a los más pequeños a sus camas. Buenas noches. Buenas noches. Será mejor que haga mi ronda y vea la sección de los días. Jovencitos, decir vuestras oraciones y a dormir. Yo voy a dar un paseo con el Señor Esmí. Soy un hombre orgulloso, señorita Drusilla, y me cuesta mucho admitirlo. Quiero aprender a leer. Y me preguntaba si podría asistir a sus lecciones por la noche. ¿Usted no es cristiano, verdad, señor Smith? No, no puedo decir que lo sea. Pero cuando la oigo leer la Biblia estoy a punto de convertirme. ¿En qué cree usted? He visto lo peor de los hombres. Eso hace que acabes por no creer en nada. Yo también he visto cosas feas en mi vida. Pero sigo creyendo en la bondad. Sí, creo en ella. ¿Es usted un hombre casado, señor Esmí? Puedo decir que lo soy. Lo fui una vez. Ella era Comanche. ¿Dónde está ahora? Murió. Tifus. Yo estaba fuera buscando forajidos. Cuando volví medio pueblo había muerto mi hijo también. Señor Smith. ¿Y usted? ¿Su marido? Yo no estoy casada. Nunca lo he estado. Soy una vulgar solterona. ¿Y todos esos niños? Desamparados, perdidos, huérfanos, abandonados. El Ku Klux Klan quemó mi escuela en Tennessee. Me compré esas dos mulas, un carro, recogí los libros, los utensilios y... Esos niños que no tenían a dónde ir. Ahora vamos a la tierra prometida. He escogido un buen lugar para pueblo, señorita Dusila. Un viejo fuerte donde trabajé una vez como vaquero. No es la mejor tierra de la branza y eso puede ir en su favor. Nadie se la reclamará. Libertad. Así vamos a llamarla. Así es como vamos a empezar nuestra nueva vida. Está invitado a venir a la lección de lecturas y sigue pensando que lo necesita y... Gracias por cuidar de nosotros. Señora. Señora, no podemos ayudarnos. Hemos parado por usted. Nunca haremos los 30 kilómetros diarios y tenemos que hacerlos. Lo siento. Continúe en la marcha. Adelante. Nos queda mucho camino para llegar a la línea de demarcación de Fuert Terreno. Vamos, vamos. ¡Moveo! ¡Vamos! ¡Adelante! Tad, gato, leche, gato. Esto es bastante embarazoso. No suena como cuando lee usted. El gato te querrá. Muy bien. Excelente. Apuesto que soy el peor estudiante con el que se ha tropezado. Al contrario. La pradera se te mete en la sangre. Me enamoré de esta tierra desde la primera vez que la vi. Tenía solo 15 años. Entonces podías montar por todas partes sin topar con un alambrado o un campo roturado junto a los comanches. Ahora formo parte de esto. Trayendo colonos a que trabaje en la tierra igual que ayudé a exterminar a los búfalos. ¿Sabe cómo me llamaban? Negro mata búfalos. Hice muchas cosas de las que me avergüenzo. Eche un vistazo alrededor mientras todavía es tierra de Dios. Un día más y el último pedazo de tierra será reclamado por los granjeros. Eso es el progreso. Las ruedas están vueltas y no hay forma de detenerlas. Sí. Formamos parte de algo. Algo grande. Una especie de éxodo como en la Biblia. Ir hacia adelante, cultivar la tierra y hacer que dé frutos. Bueno. Señorita, mañana verá un espectáculo como sacado de la misma Biblia. El espectáculo de la avaricia humana. ¿Qué va a hacer cuando todo haya terminado? Cuando acabe su trabajo. Tal vez me quede un tiempo viendo cómo construyen el pueblo. Puede ser interesante. Nos encantaría que se quedase. No soy de los que hacen promesas. No sé dónde voy a estar. Pero estoy muy contento de estar aquí en este momento. No. Espere. Lo siento, Gypsy. Pero no quiero tener ningún bastardo. Gracias. Ya hay demasiados en el mundo. Me duele oírla hablar de bastardos. Resulta que yo lo soy. También yo. Por eso no quiero tener ninguno. No soy de los que se casan. Pues yo sí. ¡No! 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 Vigila a los pequeños hasta que Clarence venga por ti esta noche. Volverá antes de que anochezca, lo prometo. La pondré usted en cabeza, luego me marcharé. ¿Ha decidido reclamar usted alguna tierra? Por lo que a mí respecta, esta tierra pertenece a los indios. Justicia no puedo reclamarla, pero le prometíamos, Burger, que les ayudaría a ustedes a encontrar un sitio y eso es justo lo que voy a hacer. Bien, vamos allá. Le deseo mucha suerte, Vigila, en su camino hacia la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenemos el teatro de la ópera Guthrie y luz eléctrica. Vamos a dar una vuelta. Aquí delante está el edificio Homebeck. Es el edificio de oficinas más grande de Guthrie. Los hombres más importantes de la comarca tienen oficinas aquí, sauna en el sótano y un apartamento privado de dos plantas en la parte de atrás. ¡Fascinante! ¿Quieres verlo? ¿El privado? No, el edificio. Te lo enseñaré por dentro. Por favor. No me digas que esta joven señorita es tu hermana. Sí, señor Homebeck. Es ella. Vaya, vaya. Recordaba a una niña de doce años con coletas y la cara sucia. Siento mucho desilusionarle, señor Homebeck. Sí. Sí. No es precisamente una desilusión. Justo salía para Kinstey. Estoy construyendo una casa al sudeste de la ciudad. Si está buscando algo para instalarse, quizá le interese. Puedo llevarles a dar una vuelta si les apetece. Es muy amable por su parte, señor Homebeck. Pero mi padre llegará en menos de una hora. Vamos a comer con él. Bueno, tenemos mucho tiempo. Gracias, señor Homebeck. Mi hermana y yo estamos muy honrados. Bien. Kinstey era el nombre de la plantación de la familia del señor Homebeck en Carolina del Sur antes de la guerra. Los malditos yanquis la quemaron. Era una casa antigua muy bonita. Pero la nueva Kinstey también será muy bonita. Espero que le guste. Por supuesto, usted debe haber visto grandes mansiones en San Luis. Oh, no. Nada tan precioso. Es como un sueño. Señor Homebeck, es perfecta. Guidad. ¿Quiere a ti? Guidad. Es preciosa. Yo pondría misillos rosa aquí. Suaviza la luz del mediodía. Y una cómoda allí. Y un espejo de cuerpo entero. Y un candelabro con globos de cristal esmerilado. Parece que sabe muy bien lo que quiere. Oh, sí, por supuesto que lo sé. Y luz eléctrica. Incluso la hay en el granero. El río Cimarron. Y Gatsby está por allí. ¿Dónde está el edificio, hombre? Bien. Mire en dirección a mi brazo. Siga mi dedo pulgar, ¿lo ve? Oh, ya lo veo. El que tiene el tejado raro. Espero que no sea demasiado raro. Justo detrás de aquella colina y a 60 kilómetros está la agencia india donde yo nací. 60 kilómetros y un mundo aparte. ¡Más a prisa! ¡Más a prisa! ¿No tiene miedo? ¡No! ¡Me encanta! ¡Dígale que corra más! ¡Oh, gracias! ¡Calla! Y es encantador. El hombre más rico de la comarca y el más poderoso también. ¿De veras? ¿Cuál es exactamente tu trabajo, Dester? Eh, delegado superior. Me han extendido. ¿Delegado superior? ¿Qué significa eso? He oído decir que el señor Hombeck viaja por toda la comarca con un montón de guardaespaldas. ¿Por qué razón? Solo es un concejal de la ciudad de Gathri. Es más importante que eso, papá. Es rico. Sí, sabes, muchos radicales querrían matarle antes de que llegue a gobernador cuando consigamos ser un estado. ¿Y la casa que ha construido? No hay duda de que la paga con el dinero que él y su coorte estafaron a los indios. ¡No! Ha heredado el dinero. Dester dice... Cierto. Desciende de una antigua familia aristocrática. Es muy amable. Y honorable también. Sé cómo eres, papá. Muy desconfiado. Das la espalda a todo lo bueno que hay en él y solo ves lo malo. Rachel, ¿no fue él el que propugnó la ley que prohibía que los negros y los blancos fuesen a la escuela juntos? Para tu información, Selby Hombeck será algún día presidente de los Estados Unidos. Que Dios nos coja confesados. Ten mucho cuidado. Piensas que lo sabes todo. Eres el típico mante de los negros que el clan quitaría de menos. Adiós, Rachel. Espero que vuelvas pronto a Gatry ahora que has dejado la escuela. ¡Dester, espera! Creí que iba a sentirse orgulloso de ti. Trabajo para un hombre muy importante. Pero nunca estará orgulloso de mí. Ni siquiera le gustaré nunca. ¡Dester! Él mató a nuestra madre llevándola a ese puesto indio dejado de la mano de Dios. No dejes que haga lo mismo contigo. ¡Dester! Amigos, amigos, acercáos aquí un momento. Hace un año que levantamos esta ciudad. Reconozco que no ha sido fácil. Pero seguimos estando aquí. Ahora se rumorea que se está formando un grupo del clan en Gatry. Pero que a nadie se le ocurra venir aquí diciendo... ¡Negro, vete! Esta es nuestra tierra. Nuestra ciudad. Y el nombre de esta ciudad es Libertad. Pertenece a los que la solicitaron. La domeñaron y le hicieron fructífera. Hoy estoy realmente contento de poder anunciaros que Gipsy Smith al fin ha consentido en ser nuestro nuevo seri. No, no soy un gran... orador. No te preocupes. Así que... ¡Bailemos! ¡Vamos a bailar! ¡Bailar! Felicidades por ser nombrados, ¿eh? Sí, señora. Ahora tengo... que vivir en una cárcel... y vaciar el orinal de los prisioneros. ¿Y por qué ha aceptado el puesto? ¿Cómo iba a resistir? El clan amenaza con matar a cualquier hombre de color que lleve una placa oficial. Además, el mayor punto dice que lo que precisa la ciudad para el puesto es alguien... que dispare bien. Me temo que soy más conocido por mi destreza con un arma... que por mi destreza en la pista de baile. Sígueme. No tiene sentido del ritmo, pero me gusta. Clarence, ¿a dónde ibas? Iba a volver al baile. Echa un baile por mí. Clarence está creciendo. Empieza a pensar en sí mismo como un hombre. No quiere estudiar. Solo quiere deambular por ahí con los salvajes de alrededor. ¿Quiere que le azote? Pienso que puede tener con él una conversación. Él les respeta mucho. ¿De pájaros y abejas? Es algo serio, Gypsy. La otra noche a él y a Charlie les pillaron atisbando por la ventana de los Rowley. Estaban mirando cómo se desnudaba Sara Rowley. Su marido les pilló. Yo hablaré con el chico. Pero no lo tome demasiado en serio. Nunca he conocido a un chico de su edad quien no quisiera echar una ojeada a una mujer desnuda. Menudo padre habría sido. Claro que no tiene que preocuparse por eso. No es de los que se casan. Diabos. Tengo un trabajo. Quizá haya llegado el momento de sentar la cabeza. ¿Quiere convencerme? Señor Smith, no me casaría con usted aunque se encase de rodillas y me lo implorase. Eso es muy descorazonador, señorita Drusilla, querida. No. Muy descorazonador. No lo hagas. De verdad. No. Tienes que irse, Gypsy. No voy a seguir luchando con el demonio esta noche. Buenas noches. Gypsy. ¿Me ama usted, señor Smith? Es una simple pregunta. Puede contestar con un simple sí o no. Amar. ¿Qué es eso? Los árboles que plantamos no resistieron el clima. Mamá siempre quiso tener árboles. ¿Qué sabes de Corby? ¿Qué sabes de Corby? ¿Qué sabes de Corby? Le veo de vez en cuando. ¿Qué aspecto tiene? No es el Corby que tú recuerdas. No es el Corby que tú recuerdas. Mataron a su padre, ¿lo sabías? Está muy amargado desde entonces. Corre con su caballo en algunos pueblos de alrededor. Se ha puesto de nombre Lobo Blanco. ¿Lobo Blanco? No te rías. Para él es algo muy serio. Este lugar. No me extraña que mi madre se volviera loca. No te rías. ¡Eh, tú! Te conozco. Te he visto antes, seguro. Te cogieron en el brigam para ayudar en la trilla. Yo trabajaba en la cocina. Ah, sí. Ya te recuerdo. Estabas viendo tortas de maíz. Hemos estado pescando en la charca de mil. No hay peces. Qué asco. Odio ordeñar. No me puedo quitar el olor de encima. Me rocio las manos y los brazos con vinagre, pero sigo apestando a leche. ¡Huele! ¿Qué huela? El brazo. Verás. ¿No huele a leche? A mí me huele bien, señora. Yo no soy una señora. Me llamo Miranda. ¿Quieres un poco? ¿Un poco de qué? De leche. ¿Qué piensas? Sí, te daré una poca si no se lo dices a nadie. ¡Miranda! ¡Quítale tus negras manos de encima! No me ha tocado, papá. No estábamos haciendo nada. ¡Zorra de mierda! ¡Entra! Los perdigones están justo bajo la piel. No va a haber ningún problema. Solo quedan tres. No te muevas. Es una chica simpática. Solo estábamos hablando. ¿Conoce a ese Tully? Tiene una granja a unos seis kilómetros al nordeste de aquí. Me lo he cruzado varias veces en el camino. Tiene pinta de chiflado. Es un pobre blanco. Bien. Cuando el doctor acabe de curarles, les meteré en la cárcel. ¿En la cárcel? Pero si no hemos hecho nada. Es para protegeros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! Es el sheriff Gypsy Smith, ¿verdad? Lo confieso. Había oído hablar de usted. Hemos traído a la víctima para hacer la identificación. Si suelta a los chicos, nos los llevaremos a Gadry para iniciar el juicio. ¿Cuáles son los cargos? Que esos chicos violaron a esta joven. Le pegaron brutalmente. Dios sabe todo lo que le hicieron. Bueno, sheriff. Vamos a dejar a los chicos aquí. Tendrán un juicio justo. Y si son declarados culpables, los sacaremos y los colgaremos. Le doy mi palabra. ¿Tu palabra? Negro, tu palabra no significa nada para mí. Y la placa que llevas tampoco. Yo soy el sheriff de este condado. Los tribunales están en Gadry. Y es allí donde esos chicos serán juzgados y colgados. No, desmonte. Escúchame, muchacho. Escúcheme usted a mí. Les están apuntando a todos como una pistola. Si a alguno de ustedes se le ocurre echar mano a la cartuchera, no saldrá ninguno vivo de aquí. Eres un fanfarrón. ¿Ah, sí? Muy bien, amigos, dejáos ver. Estoy panfarroneando, serio. Esto es una insurrección pura y llanamente. Te van a colgar por ello. Tal vez. Missy, ¿te pegaron los chicos o fue tu padre? Apártate de ella, negro bastardo. Dile que se aparte de ella. Si la chica quiere denunciar a los dos prisioneros, puede contar conmigo y les aseguro que se les juzgará. Mañana a esta hora, negro, estarás muerto. ¡Vamos! Nos volveremos a ver, serio. ¿Quién es ese? El del pelo rubio que monta el caballo con tres patas blancas. Se llama Sunny Boy o algo parecido. Comercia con pieles. Está liado con una chica india de la agencia. Pero lo guarda en secreto. He oído que tiene muy mal carácter. Quiero sacar de aquí a los chicos. Tenemos que encontrar un buen escondite. Mi granero. Allí estarán a salvo. Aunque haya un ciclón o se queme toda la ciudad. Muy bien. Muy bien. ¡Gypsy! Creo que debemos pedir ayuda. ¿A quién se la vas a pedir? Al ejército de Fuerte Rente. ¿Vas a enviar un telegrama al gobernador? Declara la ley marcial. El Ku Klux Klan está medriando. Están organizados. En Gathry hay un grupo. Lo mantienen en secreto. Solo los miembros se conocen entre sí. Van a ser tan fuertes como los grupos de Tennessee y Carolina del Sur. Vamos a llegar tarde. Tenemos que detenerles. Aunque tengamos que matar a unos cuantos. ¿Crees que si matamos a alguno no vendrán a vengarse? Es una guerra racial. Van a tener que enviar tropas federales. Así tendremos protección organizada contra el Klan. Os voy a llevar a un escondite. ¿Vamos a morir, Gypsy? No, hijo. No. Está aquí Corby White. Pequeño cuervo. Lobo blanco. No me entendéis. No me entendéis. Me alegro de verte. Bienvenida a casa. Tus pestañas. Tienes unas pestañas enormes. ¿Es tuyo alguno de esos niños? No, Roger. Creía que ya tendrías una hermosa novia india. Era una broma. Siento lo de tu padre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha sido de ti? Podrías haber sido profesor, doctor o cualquier cosa. Seguiría sin poder casarme contigo. No es eso lo que dijo tu padre. Lo has tirado todo por la bordada. Tu educación. Y... Y te has vuelto tan... Indio. Y tú te has vuelto tan... Blanca. Pareces un... Merengue. Te he escrito cartas. No sé si te llegaron. No he tenido noticias tuyas. En todo este tiempo no he sabido nada... ¿Y de qué habría servido? Corby. Te echo de menos por las noches. Te echo de menos. Eso no es bueno, Rachel. Abrázame. Estréchame entre tus brazos. Apriétame con fuerza. Siénteme cerca como hacíamos antes. Nada volverá a ser como antes. Estamos en dos mundos separados. Es muy tarde. No tiene por qué ser muy tarde. Si nos abrazamos fuerte. Si no... He estado montando. Y el viento. Te esperaba. He estado ocupado en la agencia. Me ha parecido un buen momento para llamarte. Para conocer a tu padre. Tengo una proposición de negocios para... El señor Hombeck quiere dar mi nombre para un puesto vacante en la Universidad de Oklahoma. No es cualquier puesto. Es vicerector. Podría terminar siendo director de la universidad. ¿Qué le parece eso? Pues no demasiado, la verdad. ¡Papá! A mí me parece una oportunidad estupenda. Es lo que yo le he dicho. Por favor, piénselo. Un hombre de su talento. Está desaprovechado en esta tierra de nadie. Pensaba que ya no te veía. Adiós, Rachel. Señor Hombeck. Por favor, llámame, Selby. Ha sido un placer conocerle, señor. Piense en lo que le he dicho. Sí. No la mires así. Es la mujer con la que me voy a casar. ¡Vamos! 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 ¿Les han dado algo de comer? Sí. Sí. Les hemos atendido muy bien. Están en el sótano que está detrás de la casa del alcalde. Tenemos hombres guiilando. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Por qué quieren matar a nuestros hijos? No lo sé. No tengo la respuesta. No puedo soportarlo más. Pasar por todo esto sola. ¡Gissi! ¿Te vas a casar conmigo o qué? ¿Quién? ¿Yo? Lo digo en serio. Drusilla, eres una buena cristiana y piensas en el amor como algo muy serio. Y yo soy pagano. Y para mí el amor es risa sin diversión. Pero eso no quiere decir que no seas sincero. ¿Te casarás conmigo? ¡Claro! ¿Cuánto? ¿Mañana? ¿Te parece bien? Estás bromeando. Ahí está la señal. Tú quédate dentro. Apaga todas las lámparas. No estaba bromeando. ¿Hay algo que pueda hacer yo? Empieza a coser el vestido de novia. ¡Traed agua! ¡Traed agua! Necesitamos a todos los que puedan usar un azador o llevar cubos de agua. Necesitamos carros para acercar a los hombres de las casas incendiadas. El viento avivará el fuego. Los he visto, Gipsy. Hombres del Ku Klux Klan. Eran unos 16 y estaban en casa de paz. Estuvieron hablando y luego se dividieron en tres grupos. ¡Tenemos que vigilar a los chicos! ¡Ven! 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 ¿Los chicos? ¿Dónde están los chicos? No sé. No los he visto. ¿Dónde está Gipsy? No sé dónde han ido. Yo me he tirado... ¡Gipsy! Te han llevado los chicos. ¿Cómo los han encontrado? Tienen que meter el miedo al gentilero. Voy a intentar seguirles el rastro hacia el sur. Tú coge a los hombres y ve en dirección al norte. Intentar situaros entre ellos y Gatsby. ¡Gipsy! ¡Gipsy! ¡Mira el fuego! ¡No podemos dejar que la casa se queme! ¡Agua! ¡Agua! ¡Solo! ¡Son niños! ¡Son niños! ¡Son unos niños! No, no, no. No, no, no. Déjame hacer los honores. Los hijos de la llanura. 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 Dios mío, no me lo digas. No, no pasa nada, no pasa nada. Se va a poner bien. La herida de la cabeza está bien y he podido sacarle la bala del pecho. ¿Lo sabe? Lo sabe todo. No, no pasa nada. No fue culpa tuya. No era más que unos niños. Los enterramos. No, no pasa nada. Hizo un día precioso. Brillaba el sol y no había viento. A veces es muy difícil comprender cómo habiendo tanta belleza en el mundo puede existir tanto odio. Tanta crueldad. Pero tenemos que olvidarlo y seguir adelante. Te vas a poner bien. Te vas a poner bien. En cuanto pueda voy a sacarte de aquí y te llevaré a casa. ¿A casa? ¿A casa? ¿A casa? ¿Conmigo? A nuestra casa le he dicho al reverendo Plambor que esté preparado. En cuanto estés en condiciones llevará a cabo la ceremonia. La ceremonia de matrimonio. ¿Recuerdas? Me lo prometiste. ¡Grusina! Sí, Gypsy. ¡Vete! No quiero fatigarte. Volveré por la mañana. Nada ha cambiado. ¡Vamos, Borrito! ¡Vamos! ¡Vamos, Borrito! ¡Vamos! ¡Bravo, muchachos! ¡Vaya victoria! ¡Ahí está! ¡Así se monta, muchacho! Te he buscado por todas partes ¿Qué quieres? Gypsy Smith Le han herido de gravedad ¿Está muerto? Le dispararon Y le mutilaron ¿Cómo que le mutilaron? Le castraron Le dieron por muerto Mi padre va a traerlo a casa Quiere que lo sepas En el granero Puedo quedarte en el granero No Te vas a quedar aquí Donde podamos ocuparnos de ti Me avergüenzo de ser blanca Me revuelve las tripas Se va a poner bien Yo me ocuparé de Gypsy No os preocupéis Una pistola Aquí no necesitas una pistola Una pistola El clan no va a venir aquí No la vas a necesitar Dale la pistola, papa ¿Cómo puedes decirle eso? ¿Cómo puedes saber que aquí está a salvo? ¿Quién sabe lo que esos hombres son capaces de hacer? Están llenos de odio y resquemos ¿Cómo puedes saberlo? Rachel ¿Es cierto que hay un negro durmiendo en casa de mi madre? Gypsy Smith es amigo de esta familia Y está sufriendo ¿Y qué me dices de toda la gente a la que él ha hecho sufrir? Es un pistolero, un cazarrecompensas ¡Lexters! No crees problemas ¿Cómo dices? Tú eres quien crea problemas metiendo un negro en casa Hago todo lo que puedo para protegerlo No quiero verte por aquí si vas a hablar de esa forma No te preocupes No he venido a importunarte He venido por un asunto oficial Me he levantado antes del amanecer para traer esto Es para la inauguración del teatro de la ópera de Gathri Selby Homburg te ha invitado Al baile de conmemoración En Kinstreet ¿Dónde me ha invitado? A Kinstreet A su nueva casa Tiene letras de oro Es el acontecimiento social más importante en la historia de Gathri Y quiere que sea su invitada ¿Dónde te quedarás? ¿Quién se ocupará de ti? Yo, por supuesto Conseguiré una habitación en la casa de huéspedes Es mi hermana Yo no soy ningún criminal Dexter No sé, es un momento difícil Creo que no estoy de humor para fiestas Sabía que no me ayudarías Dexter Lo siento El señor Homburg está encantado contigo No te está invitando a una decapitación Te está invitando a una fiesta Música y baile Me parece estupendo ¿Y de dónde saco yo un vestido? Esto es importante para mí, Rachel Nunca te he pedido nada ¿Gipsy? ¿Crees que puedo hacer un bonito vestido con esta tela? Me han invitado a un baile El baile de conmemoración de Gathri La he encontrado en el fondo del baúl de mi madre Lleva años guardada Siempre quiso hacerse un vestido con ella Pero nunca tuvo ocasión Yo no entiendo de vestido, señorita Rachel Parece un sueño Baile, flores Gente, música Voy a formar parte de ese mundo Aunque solo sea por una noche No sabía que te gustase tanto leer Has leído todos los libros de papá Por sonreír un poco No te va a pasar nada Es como un cuento, Gipsy Me han invitado a una fiesta Y el príncipe azul es un hombre llamado Selby Hombeck ¿El legislador de Gathri? Eso es Es un hombre muy guapo, Gipsy Lo es Si usted lo dice, señorita Rachel Yo lo creo No te va a pasar nada No te va a pasar nada Su padre piensa que yo creo en la supremacía blanca, ¿verdad? Mi padre tiene miedo de que seas miembro del... ¿Clan? ¿Es lo que ibas a decir? Algo así. A mi familia le ocurrieron cosas horribles durante la guerra. Mi padre murió en combate. Yo era un niño y tuve que esconderme en el bosque con mi madre, mientras esclavos liberados y soldados yanquis quemaban nuestra casa y nuestras cosechas. Mi madre murió pocos meses después. Yo guardo cierta amargura, mentiría si dijera que no. Pero no llevo sábana. Nunca he pensado que la llevases. La muerte de mi madre me atormentó durante muchos años. A mí también. Yo me encontré a mi madre colgada del techo. Era solo una niña. Una cruel despedida de una madre a una hija. Sí, lo fue. Es como si me hubiera dicho que la vida es muy difícil, muy dolorosa y demasiado vacía para seguir luchando. Que era mejor morir que seguir sufriendo. No quiero ser como ella. Quiero que mi vida esté llena de amor y de felicidad al lado de mi familia. Yo nunca me he casado, Rachel, porque no he encontrado a una mujer a la que quisiese, admirase y en la que confiase. Hasta ahora. Vamos, muy deprisa. Todo está sucediendo muy deprisa. El primer día que te vi, lo supe. Ahora, la idea de vivir sin ti me parece imposible. Gipsy, ¿estás seguro de que quieres intentarlo? Nunca voy a recuperar las fuerzas y me quedo en la cama. Creía que no querías que la gente te viera, ¿sí? Ya no me importa. Tengo que intentarlo. Tengo que luchar. Tengo que recuperar mis piernas. Volver a montar mi caballo. Dios mío. ¿Por qué tienes prisa? ¿Qué quieres demostrar? Cuanto antes salga de esta casa, mejor. No quiero que más, Will y Rachel, tengan problemas con el Ku Klux Klan. Gipsy, ¿ya estás en pie? Pasa, he preparado café bien fuerte. No, gracias, Nita. Nita, ¿conoces a un hombre llamado Sonny Boy? Tiene melena rubia. Monta un caballo que tiene tres patas blancas. Sí, sí. Compra pieles. Viene aquí de vez en cuando. Está loco por una chica india. La próxima vez que venga, me avisas. Da igual la hora que sea. ¿Entiendes? ¿Qué piensas hacer? No creerás que voy a permitir que los hombres del clan no paguen por lo que han hecho, ¿verdad? La matanza aún no ha empezado. Cuando me recupere, más les vale entregar su alma a Dios porque sus cuerpos muertos pertenecen a Gipsy y Smaid. Oye, una vez me dijiste que las palabras tienen más poder que las pistolas. Yo voy a hablar con mis pistolas. Aquí tiene, Nita. Señorita Rachel, ha llegado el vestido de novia de San Luis. Señorita Rachel, está aquí. El vestido de novia. Es precioso, precioso. Parezco la muñeca de un pastel de boda. Tonta, dulce. Y blanca. Parezco un merengue. Entonces es cierto, ¿te vas a casar? Sí. No me lo puedo creer. ¡Beoa! Eso es lo que eres ahora. ¿Una mujer blanca? Sí, eso es lo que soy y estoy orgullosa. ¿Qué soy yo? Un sucio indio. ¿Es eso lo que piensas? Oscurecido por el carboncillo de mi chimenea. ¡Pintura sucia! ¡Corby! ¡Maldito seas, Corby White! ¿Sabes lo que ha costado este vestido? Selby pidió que lo hicieran expresamente para mí en San Luis. ¡Estás celoso! No soportas verme feliz. Es posible. ¡Suéltame! A lo mejor no puedo evitarlo. A lo mejor me quemo por dentro. No. Te deseo, Rachel. Me muero por ti. Me vas a ensuciar. Hubo un tiempo en que te gustaba ensuciarte. Corby, no podemos. No debemos hacer esto. No lo soporto más. Me muero por ti. ¿Cómo? ¿Los va a ver alguien? ¿Los va a ver alguien? ¿Lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué hemos hecho? Lo que teníamos que hacer. Lo que deseábamos desde hacía tiempo. Lo que debíamos hacer. Deben ser las cinco. Papá estará en casa. Tengo que preparar la cena. Quiero que vengas conmigo. No puedo hacerlo. Mi vestido... Están destrozados. ¿Qué voy a hacer? Tengo que llevarlo a Gadri. Allí hay una tintorería francesa. Selvi no puede enterarse. Dios mío, no debe enterarse. ¿Sigues pensando casarte con él después de esto? ¿Le quieres? Dímelo. No. No puedo querer a nadie como te quiero a ti. Entonces ven conmigo ahora mismo. Nos iremos a México. Abandonaremos todo. No me hagas esto, Corby. Tú marcaste en un árbol del río. Que un día nos casaríamos. Yo haré que cumplas tu palabra. Corby, por favor. No compliques las cosas. Lo que ha sucedido... Entre nosotros, hoy... No volverá a suceder jamás. Le hice una promesa a Selvi Hombeck. Y la voy a cumplir. Es lo que deseo. No quiero ser una pobre india. Tengo la oportunidad de ser otra cosa. Elegancia y belleza. Es lo que mi madre quería y nunca tuvo. Así que, por favor, sé solo mi amigo. Deseame suerte. Me voy al infierno. Gracias por traerme, señor. Quizás pueda decirme dónde puedo encontrar al señor Maxwell. Gracias. El caso es que está durmiendo. Por las noches pasea. Durante el día duerme. O lee libros. Quiero vivir con él. Para bien o para mal. Drusilla, no es por ti. Gypsy no quiere ver a nadie. Es muy orgulloso. Pero creo que ya no siente que es un hombre. Sabes lo que significa querer a alguien. Y no poder estar a su lado. Gypsy. Os dejo solos. Gypsy. Casi me vuelvo loca. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero... Quiero ayudarte. No me digas que me calle, Gypsy. No lo soporto. No lo soporto. Llevo semanas sin saber si ibas a sobrevivir. Te marchaste sin dejarme siquiera un mensaje. No puedo hacer nada por ti. No lo entiendes. No soy un hombre. No me importa. Te quiero. No queda amor dentro de mí, ni para ti, ni para nadie. Ahora vete. Soy un hombre muerto. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo quieres que te lo diga? Vete de aquí. No te quiero. Por favor, Gypsy. No te quiero. Me has disparado. Oh, Dios. Di que me enterraste con Clarence y los demás. Olvídame. Estoy muerto. El trado. ¿Qué te han hecho, amor mío? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Pero te juro que no he estado con una mujer como tú y que nunca he estado enamorado. Dime que nunca has estado con nadie. Necesito oírlo. No, claro que no. No soportaría pensar que otro hombre te ha tocado así. No, no. 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 ¡Gracias! ¿Qué te parece? ¿Dónde voy a ponérmelo? Iremos a Europa después de las elecciones. Tendrás una luna de miel como es debido. Tendrás muchas ocasiones. Se acabó subirse a los árboles y andar descalzo. Me estás acostumbrando mal. Vas a tener que parar. Me gusta comprarte cosas. Vestidos de Nueva Orleans, combinaciones de París, ¿Te gusta, no? Quería sorprenderte. Estoy abrumada. Mira qué tela. Y un sombrero de montarse. El día he montado a caballo toda mi vida y nunca he tenido un sombrero de montar. Lo vas a necesitar. Haremos cacerías. Y pignis. Y cenas. Y recitales en el salón. Flores y música. Quiero que Quincy sea conocido en toda la comarca. Que sea símbolo de prosperidad. Me gustaría no tener que dejarte. Pero tía Berta tiene planeado el día para ti. Ella lo organiza todo. Tú no tendrás que hacer nada. Si yo quiero, quiero hacerlo todo. ¿Por qué cierras tu armario con llave? Bueno, guardo en el papel es importante. ¿Y si hay un incendio y tú no estás aquí? Yo debería tener la llave. Tía Berta es quien tiene las llaves. Ella se toma muy en serio sus obligaciones. No creo que debamos privarle de eso, ¿verdad? Quiero ser una buena esposa para ti. No quiero decepcionarte. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que esperas de mí? Te quiero. No tienes que hacer nada. Salvo sonreír, ser feliz... ...y darme un hijo. Bueno, señora Homba, debo marcharme. Tengo que hacer muchas cosas y quiero ser gobernador y tú su mujer. Ponte algún vestido precioso para cuando vuelva a cenar. ¿Selvie? ¿Y la pistola? ¿Qué pasa? Es lo primero que vi cuando abrí los ojos esta mañana. Bueno, está aquí para protegernos, cariño. No me gusta. Nunca he tenido. ¿Ojos que no ven? ¡Gipsey! Está aquí. ¿Soniboy? En la casa de huéspedes, en el número tres. Ha mandado a buscar a Lula. Ella no dirá nada. Manda a alguien al establo. Dile que ensille su caballo. ¡Gipsey! No quería despertarme. Así que te marchas. Así es. No volveré. ¿A dónde vas? Es mejor que no sepa nada de mis planes. Gipsey, estoy preocupado. Si piensas vengarte, tengo que decirte una cosa. Un hombre no puede detener al clan. Solo les enrabietará más y al final ellos ganarán. No quiero parecer desagradecido. Pero esto no es asunto suyo. He dejado algo de dinero arriba en la mesa. Todavía le debo mucho. Estoy en deuda con usted. Dios te bendiga, Gipsey Smith. Yo nunca he creído mucho en Dios, señor Maxwell. Levanta. ¿Qué quieres? ¿Sabes quién soy? Entonces haz lo que te digo. Levanta. Nunca te saldrás con la tuya. Más vale que pienses dos veces lo que vas a hacer. Vamos. Bueno. Escucha, amigo. ¿Vas a prestarme atención? Pues escúchame. De ahora en adelante vas a vivir minuto a minuto. En el momento en que me crees problemas. Te voy a matar. ¿Lo has entendido, muchacho? ¿Lo has entendido? Sí. ¡Sí! 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 No puedo Prometí que antes moriría Muy bien Aunque es una forma agónica de morir La estrangulación lenta te da tiempo para pensar en las cosas Te vas a quedar así hasta que me des nombre Si lo hago me matarán Pues a mí me parece que vas a morir si no lo haces Si me dices lo que quiero saber Te subiré en tu caballo y te dejaré en libertad Y como sé que puedo fiarme de ti Me temo que no te queda más remedio que hacerlo Nunca te salvarás con la tuya Te matarán Suéltame, quítame la cuerda No fui yo No fui yo ¿Quién te castró? ¿Quién fue? Fue con el cuchillo de Roy Pinkerton Tiene ganado en las afueras Roy Pinkerton estaba allí ¿Quién más? Dímelo Suéltame Suéltame Dime los nombres ahora Roscoe Brown Es el ayudante de Sherry Harriman ¿Y el Sherry? Él también estaba Vamos ¿Quiénes eran los demás? Todos los que estaban Me voy a ir directo a la frontera Nunca más volverás a verme Escúchame Y escúchame bien Les voy a decir a los del clan Quién ha cantado Si no te cojo yo te cogerán ellos Tu única esperanza es irte lo más lejos Y lo más rápido posible Ahora lárgate El tiempo vuela Tienes que darme una oportunidad No conozco los caminos Esto es tierra salvaje Vas a tener más oportunidades De las que les disteis a los chicos Una cosa más ¿Quién me castró? ¿Qué quien te castró? Selvihombeck Selvihombeck Fue quien te castró Largo Más te vale ir deprisa Si vuelvo a verte te mataré ¡Te lo juro! Señor Señor Son y voy Le encontré en las montañas Mientras buscaba unas vacas descarriadas Tiene un agujero en el cuerpo Del tamaño de un pozo Siento interrumpirle ¿Has matado a Sonny Boy? Con un rifle para matar a Bufa ¿Qué pasa? Esto no es cosa tuya Rachel Vuelve con los invitados ¿Has dicho que han matado a alguien? No tienes por qué preocuparte Ahora vuelve por favor Tenemos invitados Por supuesto Lo siento Siento haberte interrumpido Tal vez haya sido uno de esos indios Sonny Boy estaba metido en el negocio de las pieles Irá por esos indios que nos están creando problemas Y bien preparados Pequeña Flauta anda todavía suelto Zorro Veloz siempre está revolucionando a la tribu Si consiguen los rifles para matar Búfalos Estarán mejor armados que nosotros Muy bien Hasta que sepamos qué es lo que pasa Daré 20 dólares por cada maldito indio que traigáis Sí Esto es una locura Un hombre blanco asesinado sin motivo Tienen que haber sido los indios Es absurdo No puedes hacer esto No me gustaría tener que detenerte a ti también ¿Me estás amenazando? Me han dado órdenes de detener a los sospechosos Y eso es lo que voy a hacer Los detienes para que te den el dinero por entregarlo Tú y el ayudante Brown me estáis haciendo limpieza Estás disgustado por lo de Corby No puedes soportar lo que le ha pasado Maldita sea ¿Dónde están? ¿Los has visto? No ¿Qué rifle puede disparar a esa distancia? Un rifle para matar Búfalos ¿Qué demonios? Pasa aquí Mira Voy a buscar ayuda Voy a ir corriendo a puerterreno Y voy a traer hombres Tardaré tres horas como mucho Te dejo el mando Voy a llevar a esta gente a puerterreno Ven conmigo Aclararemos las acusaciones que hay contra ti Si voy contigo se inventará algo Suéltale Ayúdame a meter a ese hombre Déjaselo a los buitres Corby Te estás jugando la vida Me jugaré la vida igual que hizo mi padre ¡Ajoa! Seas quien seas Eres mi amigo ¡Ajoa, Gipsy! Sabía que eras tú Nadie podía haber alcanzado al ayudante desde esa distancia Siéntate Así que Me has seguido Te estás convirtiendo en un indio de verdad No sabía que eras uno de los que iban en el remolque Yo iba por el ayudante Roscoe Brown El ayudante Brown Es uno de los que mató a los chicos El hijo de Maxwell Dexter También estaba Las va a pagar todas juntas Pero no sé cómo voy a matarlo A lo mejor puedo hacerlo por ti ¿Quieres? He descubierto otro nombre Que no me deja dormir Selby Holbeck Él es quien me capó Seguro que ella no sabe con quién se ha casado Yo no puedo ayudarla Si ella lo ha decidido Que apenque con las consecuencias Eh, lobo blanco No puedes engañar a un viejo zorro como yo Sé que la quieres No quieres que le pase nada Aunque está viviendo con un hombre peligroso Al que voy a tener que matar Pero primero Voy a verme las caras Con el sheriff Alba Harriman Vamos Tomad Serif Harriman Me alegro de que lleve pistola No me gustaría disparar a un hombre sin pistola No 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 ¡Alba! ¡Alba! ¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa? Porque es más valiosa que los rubíes. El corazón de su esposo confiará ciegamente en ella y no se entregará al pecado. Hermanos, una mujer mala os llevará como un buey a la matanza. Que su belleza no arrastre... Han matado al ser. ¿Cómo? ¿Cómo os dejéis arrastrar con su cuerpo? Una mujer virtuosa es buena compañera para su esposo. Dime. Hay un asesino suelto. Se llama Gypsy Smith. ¿Crees que nos conoce? Sí, y no parará hasta que acabe con todos nosotros. Aumenta la seguridad. Pon más hombres en la casa. Ese Gypsy Smith es un diablo. Tenemos que convertirle en el criminal más buscado del territorio. Tenemos que buscarle hasta en el infierno. ¿Cómo hablas así? ¿Y en la mesa? Gypsy Smith nunca haría una cosa así. A menos que tenga una buena razón. Rachel. No puedo soportarlo. Esos hombres alrededor de la casa con pistolas... Gypsy Smith jamás nos haría daño. Ella siempre le defiende. A él y a Corby White. Otro criminal. ¿Corby White no es un criminal? Estaba detenido y tu padre le soltó. ¿Mi padre? No es mi padre. No es mi verdadero padre. Tú y él os ocupabais más de Corby White que de mí. Esa es la verdad. No me encuentro bien. Bendito sea el señor. Son los primeros mareos. Hay un ejército ahí fuera. Estás en plena luz. Los hombres que hay ahí fuera pueden verte a través del camisón. No quiero que te mire nadie más que yo. A Gypsy Smith no le han comprendido. Créeme. Los del clan le cogieron. Y le hicieron cosas horribles. Háblame de Corby White. No tengo nada que decir. ¿Qué hacéis juntos? ¿Qué es para ti? ¿Como tu hermano? Sí. Estábamos muy unidos. ¿Cuándo erais niños? ¿Por qué me preguntas por Corby? Él nunca te hizo esto, ¿verdad? ¿Te tocó alguna vez así? No, nunca. No. Desnuda. Quiero verte desnuda. ¿Qué me dices de esto? ¿Vio alguna vez esto? ¿Tocó? No, ya te he dicho que no. Te lo juro. Corby y yo. Éramos solo amigos. Sí, ya me lo has dicho, Roger. Como hermano y hermana. Voy a trabajar hasta tarde. No me esperes para la cena. Pero va a venir, papá. Tendrás que suspenderla. Selby, lo has olvidado. Vamos a cenar en el pórtico. Vamos. Tu padre ha ayudado a escapar a algunos prisioneros. Ya he tomado medidas, pero creo que sería prudente apartarse de él por lo menos hasta después de las elecciones. Es absurdo. ¿Cómo voy a apartarme de mi propio padre? Él no va a venir a cenar a Kinstry ni conmigo ni sin mí, ¿entendido? No seas así. Me hacía mucha ilusión. Selby. Perdón, ¿puedo pasar? Dester le está esperando fuera. Dice que es muy importante. Díselo, tía Berta. Dile los planes que tenemos para esta noche. Rachel me ha pedido que hiciese mi famoso pudín de manzana y pondremos flores y velas. Por favor. Adiós, Rachel. Seguro que encuentras otra cosa con que entretenerte. Por supuesto. Podemos volver, ¿verdad, tía Berta? O ir a la reunión de las mujeres abstemias y luego tomar el té con el reverendo y su mujer. Yo creía que le gustaba el reverendo. Mi vida es un aburrimiento. Soy como una invitada en mi propia casa. A lo mejor, tía Berta puede dejarte que la ayudes con las tareas de la casa. No sabía que te aburrías tanto. Voy a ir a ver a mi padre, Selby. Y no te preocupes que no va a entrar en esta casa porque a mí me daría vergüenza que viniera en estas circunstancias. Rachel, eso no es forma de hablarle a su esposo. De ninguna manera. Un grupo de linchamiento está buscando a Gypsy. Va a morir en un tiroteo colgado de una soga. Está claro que está buscando venganza. ¿Esos guardaespaldas van contigo a todas partes? Solo hasta después de las elecciones. Selby dice que ahora mismo hay muchos disidentes en el territorio. Todos los criminales han venido. Puede que tenga razón. Rachel, ¿eres feliz? Claro que lo soy. Tengo todo lo que quiero. Tengo una casa preciosa. Costureras, sirvientas, fiestas y bailes. Ya no hemos pensado hacer un viaje a Nueva Orleans. Selby dice que quiere que vea mundo. Me alegro de que todo haya salido como esperabas. Bueno, me tengo que marchar. Sí. Siento no haberte podido invitar a Kirstry. Selby ha estado reuniéndose con la gente allí. Odio todo esto. ¿Qué? ¿Qué? Esto le aliviará la tensión. Respirará mejor. He rezado para poder escuchar pronto los golpecitos de unos pies pequeños por estos pasillos. Oh, Rachel, ¿estás segura de que no está encinta? Siento decepcionarla. Usted es de naturaleza nerviosa. Las compresas calientes le ayudarían a relajar sus partes femeninas. Cuando está en la cama con su marido, tiene que cerrar los ojos y pensar en cosas agradables. Selby quiere un hijo. Su deber es dárselo. Tiene que intentarlo con más fuerza. Y no tiene que pelearse con él. Ese no es su cometido. Su obligación es sonreír y aguantar. Es lo que yo digo. Sonreír y aguantar. Sonreír y aguantar. Sonreír y aguantar. ¿Rachel? Esa es la razón, ¿no? Eso es lo que te tiene ocupado noche y día. ¿Cómo te atreves? Eso es, en lo que has estado tan ocupado. En quemar a gente indefensa. Estabas implicado, ¿verdad? En lo de los chicos que estaban en la casa. Debes estar orgulloso. Asesinando niños. Cometiste un grave error haciéndole eso a Gypsy Smith. ¡Te cogerás, desgraciado! ¡Háblame con respeto! ¡Me has mentido en todo! Una mujer virtuosa, ¿no era eso una mentira? ¡No, suéltame! Eres mi mujer, mi propiedad. Me hiciste muchas promesas. ¡Y las vas a cumplir! ¡No, suéltame! ¡No, suéltame! ¡Blue! No grites Estoy huyendo, Drusilla He estado escondido en el bosque Lo sé Tu foto está pegada en todos los postes telegráficos De aquí a Gathri Han puesto precio a tu cabeza He escondido mi caballo en el barranco Está agotado Necesito comida Cambiarme de ropa Así pueden verme a un kilómetro Necesito descansar aquí Hasta que oscurezca ¿Puedes ocultárselo a los niños? Quédate Los niños están en las cuerdas Dicen que has matado a tres hombres a sangre fría ¿Es cierto? Sí ¿Por qué estás haciendo esto? ¿De qué sirve la venganza? ¿Te hace sentir mejor volarle a alguien la tapa de los sesos? Es como si algo te estuviera comiendo por dentro ¿Para qué? ¿Vas a ayudarme o no? Voy a traerte un desayuno y agua para que te laves La cama está caliente Rachel Lleva encerrada ahí dos días No es normal Estoy bien No necesito nada Estoy asando Una pierna de cordero Espero que baje a hacer nada Corby ¿Necesita algo? Dios mío Eres tú No puedes quedarte aquí El hombre con quien te has casado Lo sé Pertenece al clave ¡Rachel! ¿Está ahí? Le he preparado un buen plato El cordero se va a quedar seco ¿Qué te ha hecho? No importa No puedes quedarte Si te encuentra, te matará Te ha pegado No volverá a hacerlo Le mataré No, no Voy enseguida He oído algo Rachel, he venido a por ti Quiero que vengas conmigo Ahora No es inútil Nunca serían como a Pedra Rachel ¿No me vas a presentar A tu amigo? Se marcha Déjale irse Quédate donde estás Con las manos en la cabeza ¿No lo has oído? Levanta las manos Estabas tocando a mi mujer Suéltale No estaba haciendo nada No es lo que piensas ¿Sabes lo que creo? Creo que hay demasiado amor fraternal En el granero Por favor Déjale irse No le hagas daño Vuelve a casa ¿Me oyes? Vuelve a casa Este indio te ha atacado Estos señores lo han visto Son testigos Véster Hemos crecido juntos No lo hagas No formes parte de esto Haz lo que dice tu marido Rachel Vamos Has tocado a mi mujer Tus manos estaban sobre ella Y no es la primera vez ¿Eh? La has deshonrado Para cualquier hombre blanco Desnudadle Si me vas a azotar Más te vale matarme Porque si no lo haces Te mataré También vamos a tener que enseñarte Y hablar a un hombre blanco ¡Pieto! ¡Selvie! ¡No te muevas, Dexter! ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? ¡Rachel, mi cuchillo! ¡Quietos! ¡No me dispares, por favor! ¡No me dispares, por favor! ¡No lo dispares! ¡Es mi hermano! Él es el único testigo Nos pondrán la soga en el cuello ¡No, no blanco! ¡Lo juro por favor! ¡Cállate! ¡Date la vuelta! ¡No me dispares! Esta vez te has librado, Dejo Si te vuelves a cruzar en mi camino Te juro que te mataré ¡Puja allí! ¡Hay que rodearlo! ¡Córmete! ¡Bajamos! ¡Puja allí! ¡Bajamos! ¡Bajamos! Ya ha oscurecido Me dijiste que te despertase Hace años Que no dormía tan a gusto Tu caballo está afuera Te he llenado las alforjas de comida Tengo algo de ropa para ti Túmbate a mi lado Solo un minuto ¿Estás implicado en todo el jaleo que hay en Gathry? ¿A qué jaleo te refieres? Tu amigo Lobo Blanco ha matado a Selby Holbeck Dios mío Se llevó a Rachel como rehén Han reunido a todas las partidas de hombres del territorio Se les ha unido hasta la milicia de fuerte rehén Dios mío Tengo que encontrarles A veces En plena noche Juraría que estás a mi lado Y cuando voy a tocarte Y veo que no estás Me desespero Estoy a tu lado Aunque no puedas tocarme Quiero que me prometas una cosa Quiero que te cases y tengas familia Ya tengo familia Todos esos niños Y tú Tú eres mi familia No, Drusilla Tienes que prometérmelo Estamos en un país difícil Y en un momento difícil No quiero que vivas sin marido Sin alguien que te abrace por las noches No es justo Podríamos vivir en paz Vivir felices juntos Una cosa más Nunca te he dado Las gracias por enseñarme a leer Ha sido un placer Te quiero, Drusilla Siempre te he querido Yo también te quiero Dios lo sabe He hecho Muchas cosas oírles Y la mayoría las conoces Oirás más cosas Pero quiero que recuerdes esta parte La parte buena También puedo amar a alguien Quiero que sepas Que eres La persona Más buena Más buena Que he conocido En mi vida En toda mi vida Y la más Hermosa Y la más Tienes Nunca volverás a verme Lo sé Lo sé Nadie Nadie conoce este sitio Aquí estaremos a salvo Tengo algunas pieles escondidas Nos mantendrán calientes No te preocupes No te preocupes, Rachel Aquí estaremos a salvo Vamos a morir No te preocupes aras No te preocupes No te preocupes No te preocupes No hay alguien ahí fuera No te acerques más ¿Quién eres? Gipsy es mí Estoy solo Gipsy Gipsy Señorita Rachel He tenido una idea que os puede interesar Hay una partida de hombres a unas cuatro horas de aquí Son el ser Isrenfo y sus hombres Tienen que saber algo Cuatro horas, eso es todo lo que tenemos Voy hacia el sur, allí tengo un escondite Aunque con los dos montando un caballo va a ser difícil A lo mejor podemos robar otro caballo en el camino Si no, conozco unos comanches que nos pueden vender un par de ellos Desde allí nos iremos a México Por lo menos nos costará cuatro o cinco días llegar hasta allí Tendrás más posibilidades si te vas solo Al infierno Está claro que tenemos que andar juntos el mismo camino desde el principio, ¿recuerdas? ¿Y tu venganza sobre el clan? ¿Para qué vale la venganza? No te hace sentirte mejor No tengo estómago para seguir ¿Venís? Así aguantaremos un par de días Pensarán que vosotros os dirigís a tierra de nadie Para cuando se den cuenta Estaremos a mitad de camino del río Ló Cuando lleguemos necesitaremos descansar uno o dos días Y disfrutar de una comida caliente Tengo una buena reserva escondida en una cueva ¿Qué cueva? La cueva de Mary Simblab Los indios la llaman la cueva de los ancianos Tengo tanta hambre que mi estómago cree Que me han cortado la garganta Gipsy dice que en México hace calor incluso en invierno Dice que las playas son tan blancas Que hacen daño a los ojos Corby Intenta no pensar en lo que ha sucedido, Rachel Piensa en México Lo intento Dormiremos en la arena Y miraremos las estrellas Por la mañana Nadaremos en el mar y pescaremos nuestro desayuno Y tendremos hijos ¿Recuerdas que siempre has querido tener muchos hijos? México Tenemos que llegar hasta allí Es él Envía un telegrama a todos los jefes de partida de la zona Para que aumenten sus esfuerzos en la búsqueda del renegado Y su ren blanca, la señora de Hombeck Perdone, Seri, señor Pero ella a mí no me pareció un ren Parecían bastante amigos Ella iba casi desnuda Haga lo que haga Mi hermana le está muertando Si usted lo dice Vamos a por ellos Hay dos partidas más en camino Una viene de Duncan Son unos veinte hombres La otra viene de Wichita Fall Les encajonaremos ¡Aspierta! ¡Eso, Leo! ¡Azolamos, deprisa! ¡Sí! ¡Azolamos, deprisa! ¡Azolamos, deprisa! ¡Azolamos, deprisa! ¡Salid corriendo ahora! ¿Crees que podremos? ¡Saldrán por todas partes! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Han disparado de esa loma! ¡Tienen que estar a un kilómetro! ¡Un rifle para matar búfalos! ¡Te lo dije! ¡Que a nadie se le pase por la cabeza a capturarle! ¡Si se pone a tiro de rifle! ¡Matar a ese hijo de perra! ¡No! 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 Allí está. La cueva. ¡Corre! ¡Maldito! Me han dado en la pierna. Te han matado a Big Ray. El caballo que me regaló mi padre. Ya lo sé. ¿Necesitas un torniquete? Mi cinturón. ¡Eh! ¡Ahí abajo! ¡Navextac! ¿Me oyes? ¡Te oigo! ¿Puedes entretenerme a esos bastardos durante un rato? Gracias, mi rifle. ¡Dipsey! ¡Vamos! ¡Voy para abajo! ¡Navextac! ¡Voy para allá! Si eso es todo lo bien que es Pan, no tenemos por qué preocuparnos. ¿Cómo está? Hay que limpiarlo. Tengo desinfectante en la bolsa. Esto, esto limpiará la herida. Te va a doler mucho, Corby. Parece fracturado, pero no hastillado. Límpialo y véndalo con fuerza. Renfro y sus muchachos están por todas partes. ¿Qué posibilidades crees que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar un buen fuego y comernos una comida caliente. Y no hablo en broma. Tenemos cerdo con judías. Estopado en lata. Tengo galletas y café caliente. ¿Qué más se puede pedir? Vivimos en el lujo. ¿Cuánto tiempo? Mientras tengamos comida y municiones, tengo un arsenal aquí. Desde aquí arriba, dos como nosotros. Podemos aguantar a todo un ejército. No hay forma de llegar hasta ellos. Dios sabe cuánto tiempo pueden seguir ahí. Ve a la estación de telégrafos más cercana. Envía un telegrama al capitán de Fuertesil y dile que tenemos a Gypsy Smith y al niño lobo blanco atrapados en la cueva de Medicine Bluff y que necesitamos un cañón para sacarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo único que pueden hacer es rendirse o morir. Así que a lo mejor puedes hacerles entrar en razón. Lo intentaré. Una cosa más. Según algunos comunicados ella no está detenida en contra de su voluntad. El ser y Renfro está listo para detener el fuego 30 minutos para que puedas hablar con ella. Si no viene contigo morirá allá arriba con los dos criminales. Comprendido. Perdone, perdone, señor. Soy del seminario Harrier. ¿Le importa responder a unas preguntas sobre su hija y el indio? Sí, claro que me importa. Dexter, media hora no es suficiente para llegar allí arriba. Te doy 30 minutos. No puedo hacer más. Dile que no le pasará nada si mantiene la boca cerrada respecto a lo que pasó en Kinstry. ¿Comprendido? ¿Qué pasó, Dexter? Limítate a decírselo. Es él. Es mi padre. Navistax. Creo que hemos llegado al final del camino. Hola, Lorde de la Cueva. Voy a entrar. Papá. Esa es mi cariño. Gipsy, nos encontramos otra vez. Me alegro de verte, Nihou, padre. Ojalá hubiera sido en mejores circunstancias. Yo también, hijo mío. No hay mucho tiempo. Han traído un cañón de fuertes il y lo van a utilizar. Me han dicho que tenéis que decidiros y solo quedan unos minutos. Bueno, yo estoy convencido de que no les voy a dar a los del clan la satisfacción de haberme colgado de una soga. Vuelvo al puesto de vigilancia. Le dejo solo con los dos. Corby, puedo convencerte para que te entregues. He matado a dos ayudantes de Hombik y a más gente. Me colgarán. Quizá no. A lo mejor tenemos un juicio. No me mientas. La ley o el clan seré para el primero que me cace. Esa es la única verdad. Rachel, tienes que venir conmigo. Si Corby muere, yo no quiero vivir. No digas eso. Escléjanos un minuto a solas. Rachel, tienes que vivir por mí. Tenía que haber permanecido a tu lado desde el principio y no haberte abandonado nunca. No quiero forzarte a que te marches, pero si tengo que hacerlo, lo haré. No, Corby. ¿Por qué no me llamas Lobo Blanco? Es el nombre que me puso mi padre. Es algo muy serio. Yo te puse, Corby. También es serio. Escúchame, no puedo ir contigo. No voy a dejarles que me cuelguen. Los indios creen que si un hombre muere ahorcado, su espíritu no puede salir de su cuerpo para viajar a la tierra de los espíritus. Permanece vagando eternamente. ¿Tú crees eso? Soy indio. Tienes que ir, Rachel. Sola. Vamos, Rachel. Vamos. Suéltame, suéltame. Dame la mano, Corby. Dame la mano, Corby. Escúchame, señorita Rachel. Piénselo bien. Tiene que ser más fuerte que nosotros dos. Tiene que salir de aquí y empezar una nueva vida. Puede hacerlo. Me oye, Rachel. Estemos donde estemos. En la tierra de los espíritus, en el cielo o en el infierno, contaremos con usted para que continúe en nuestro lugar. No puedo. Claro que puede. Está llena de vida y de espíritu. No hay nada que no pueda hacer. Vamos. Vamos, Rachel. Diga adiós. Carmen. Estaré a tu lado, Rachel. Estés donde estés, estaré contigo. Adiós, mi hijo o padre. Pequeño cuervo, dimeos, que tengas un buen viaje. Te quiero, Rachel. Te he querido todos los días de mi vida. Te he querido y voy a pelear. No sé duda, Alexx, pero voy a pelear. Ha sido un placer conocerte, Lobo Blanco. A lo mejor nos encontramos y hacemos juntos el camino a la tierra de los espíritus. A lo mejor. ¡A ver, hijos de perra! ¡Es un buen día para morir! ¡No! ¿Ha salido el indio? No sé. ¡Fuego! ¡Blanca! 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 ¡Blanca!